Don Fermín, ¿cómo está? Bienvenido, buenos días. Don Fermín Villena Rocco. Muchas gracias. Se acerca un poquito más el micrófono y le escuchamos más. Ya, gracias. ¿Cómo ha estado el frío? Bien, bien. Siento viejo, pero soportable. Es que usted sabe cómo apelarse para el frío. Obviamente que sí. Oiga, don Fermín, mire, antes de ir con usted, quiero contarle a la gente que usted puede transformar su televisor en una pantalla inteligente. ¿Y sabe por qué? Porque TV Cable, en comillas, le da la facilidad para que usted acceda desde tu televisor a Google, a Amazon, Netflix, Spotify, Multiplay, YouTube y muchas más. Incluso con juegos, consola de juegos. Así que hay un decodificador Android TV que usted lo puede tener en su casa. Usted puede llamar a TV Cable, en comillas, o puede visitarnos para hacer sus consultas, para contratar este servicio que es realmente innovador y es realmente maravilloso para estar en la casa, sobre todo en invierno, viendo todo lo que usted quiera. Pues ahí no tiene ninguna negativa para ver alguna película que no esté en el cable. Usted la busca nomás con Netflix, con Amazon, con YouTube. Así que usted tiene todas las garantías para poder disfrutar de este invierno calentito, tranquilito en su casa, con lo mejor. Con este nuevo servicio de TV Cable, en comillas, decodificador Android TV. Muy bien, y quiero recordarles que hoy día estamos regalando un set de sábanas de Polar. Estas sí que son ricas y es de dos plazas. Así es que usted puede llamarnos. Nosotros estábamos dando un número de WhatsApp. Ese número, bueno, por razones técnicas, no lo tenemos habilitado solamente por hoy día, pero mañana lo vamos a tener habilitado nuevamente. Así es que usted inscríbase por este premio que lo vamos a entregar al final del programa, un minutito antes del mediodía, llamando al 732-561630. Inscríbase su nombre, su root y su teléfono y ya está participando por este juego de sábanas de Polar de dos plazas que lo vamos a entregar al final de este programa. Y en nuestra página de Facebook, Canal 30 Oficial, usted también ahí puede opinar respecto a nuestra pregunta de hoy día. Queremos saber qué opina usted con respecto a que si está de acuerdo con el nuevo estilo de lenguaje inclusivo, donde palabras como nosotres y todes sean acogidas por la RAE. ¿Le gusta esa idea o no? Denos su opinión en la página de Facebook, Canal 30 Oficial, para que sepamos qué opina usted en su casa en Talca, en Maule, en Linares, en Villalegre y también en San Javier. Don Fermín, muchas gracias por estar con nosotros. Don Fermín, aparte de ser encargado de seguridad municipal, también participa en lo que es el Comité de Emergencia y ahí participa fuertemente porque tiene usted su trayectoria también, ¿verdad? Y es conocedor de todo esto, de cuando hay catástrofe, cuando hay desastres, cuando hay frío extremo, cómo actuar, ¿verdad? Así que lo vamos a abordar por esos dos temas. Y quiero partir por lo que ya estábamos hablando también anteriormente con el Ceremi de Desarrollo Social, las consecuencias de estas bajas temperaturas. Ahora, se adelantó el invierno, ¿verdad? Se nos está adelantando el frío, hay más temperaturas bajas que el año pasado. ¿Cómo está trabajando el Comité de Emergencia respecto a esto y cómo ustedes están trabajando también con las personas en situación de calle, básicamente? Bien, primero quiero aclarar lo siguiente. En este mismo canal, nosotros dijimos que venían un invierno frío, con bastante baja temperatura e invitamos a la comunidad que se prepararan y prepararan todo lo que son los calefactores, que prepararan las casas, que prepararan al adulto mayor y a los niños. Dimos varias recomendaciones. Ahora ya estamos con el sistema encima. Están las bajas y hay lluvias persistentes dentro del próximo día y no pudo ayer. Entonces, el tema como Comité de Emergencia, en la cual yo soy el director de Comité de Emergencia Comunal, nosotros ya estamos haciendo acciones en varias áreas y una apunta a las 10 personas en situación de calle que hay en San Javier. Por seguridad pública o seguridad municipal, como usted le diga mejor, se hace un recorrido todas las noches porque hay que tratar de movernos, llevarlos a Linares. Por lo general, no quieren ninguno moverse. Es una lista insistente. El año pasado se hizo un convenio con el hogar de Cristo. En Linares. En Linares. Y los llevábamos. Llegábamos allá y de inmediato volvían. Se venían de vuelta. De inmediato. Entonces, este año, un grupo de funcionarios municipales, en especial del Departamento de Finanzas, en forma voluntaria, y se los voluntarios municipales hagan la ayuda a esta gente que está en situación de calle. Y les llevan abrigo, comida, cafecito, y hacen dos y tres movimientos en la noche. Ha dado buenos resultados. Pero en base a eso, en base a que las personas no quieren moverse. Pero en estos momentos, en San Javier no tenemos un albergue. Y nosotros estamos llanos de trabajar. Si tiene un plan el gobierno regional, porque creo que esta gente es difícil tenerla y obligarla a un hogar. Hay una persona que no se mueve del hospital. Él sale en el día, camina, pero en la noche vuelve al hospital. Hay una persona que duerme en la plaza. Que no hay caso que no saquemos la plaza. Hay otro que duerme fuera de la municipio de la ciudad. Hay otro que duerme en el frente del Cefán. Es decir... ¿Tiene sus lugares definidos? Están definidos. Y ellos están marcados. Y es muy difícil. Asistimos a tener que estar en Puente Amarillo, que por año, y hasta que se le hizo una ruca, está muy bien su pieza que se le preparó. Entonces, digo, para poder gestionar hay que tener un lugar en la cual con profesionales lo podamos tener, ojalá que pase el invierno. Pero cuesta mucho. Y son 10 acá en San Javier. Son 10. ¿Son la mayoría hombres o son todos? Mayoría hombres. Mayoría hombres. Pero no hay niños. No hay niños. No sé si son personas ya con una edad sobre 40. Y cuando se acercan, ¿cuál es la disposición de ellos? ¿Ellos reciben bien lo que les llevan? Hay algunos que no es muy... el cuesta que uno entre, pero el resto casi todos reciben y agradecen mucho. Y hay algunos que están ya con bastante grado de alcohol en su cuerpo. ¿Y qué es lo que dicen ellos? ¿Por qué no quieren ir a Linares, por ejemplo? Es su vida. Ellos están acostumbrados a esa vida. Y para situaciones familiares y cosas así. ¿Qué fuerte escuchar eso? Que en el fondo pasen la noche prácticamente a la intemperie. ¿El de la plaza? ¿Ustedes se los ve? Es que el de la plaza yo no me imagino... Hasta las 11 de la mañana. Ahora por lo menos duermen en el oeón. Sí, lo he visto. Por lo menos ahí. Entonces, y nosotros lo recorremos para verlo. Porque también a nosotros nos duele el alma una persona, un ser humano que esté con la baja temperatura. O sea, ¿uno no lo soporta con calefacción? A nosotros estamos muy preocupados porque las bajas que pasaron y vaya a venir una baja más intensa y podemos tener un desenlace fatal. Pero les digo, se han hecho todos los esfuerzos y es imposible. Y lo coloco un ejemplo. El hospital, estos días, casi se ha atropellado por allá por el Puente Amarillo. Venía Ebro y venía por el medio de la calle. En la noche. Un móvil nuestro fue. Lo subió y dijo que no lo llevan para ninguna parte y cuesta subir los vehículos. Al último tuvieron que dejarlo cerca del hospital. Él permitió siempre y cuando lo dejaran cerca del hospital. No detienen sus cositas. No podemos ir en contra porque, como les digo, el ejemplo, el año pasado. Llegábamos a Linaria, al otro día estaban acá. Y a veces en la misma noche se le agarran acá. Entonces, Linaria estaba molesto con nosotros porque era un pasadizo muy rápido. Entonces, la idea es tratar de solucionar que por lo menos ellos tengan la estadía en el invierno. Pero nosotros, con todos los recursos que tenemos, hacemos esta gestión. Y estamos esperando, como te dije, escuché también lo que manifestó el Seremi. Y vamos a trabajar con él si nos invitan. Ok. Hay otro tema también que ahora, como seguridad municipal, y bueno, también es que están tan ligadas los dos trabajos suyos, Fermín, que es como que cuesta dividirlos. Pero también queremos hablar de la prevención porque el año pasado ocurrió un hecho con el tema de los canales que se desbordaron, que claro, buscan su causa natural y se desbordaron. Y no todos los lugares por donde pasaban estaban limpios. Entonces, también ahí se desvían un poco, crean estas inundaciones. Este año, por lo menos hasta ahora, no ha ocurrido. Pero la prevención es súper importante. Pero hay un tema más importante aún que es la mentalidad de la gente y la preocupación de la gente por mantener su casa limpia alrededor. Hay muchas cosas, hay mucha gente que todavía sigue tirando desechos, basuras grandes, como hasta televisores a los canales. El televisor no sería nada. Más grandes todavía. Tiene colchones. Living, otro living grande que ya los desechan. Al canal. Entonces, los colchones de dos plazas, esos son recuerdos. Cocina. Fuera cocinilla, pero cocina. Se sacan container. Ahora, mucha gente se va a hacer algunas preguntas. Nosotros tenemos que trabajar para limpiar los canales con los informes técnicos meteorológicos nacionales. Para, si nos limpiamos con mucha antelación. La gente sigue tirando. Cuando llegan las lluvias. Claro, va a estar todo lleno de... Hay que limpiarlo de nuevo. Y esto sale bastante caro al municipio. La limpieza, porque son todos los canales. Debería limpiar muchos canales. De esto, la asociación de canalistas. Pero el municipio, para prevenir, tiene que limpiar casi todos los canales que tengan que intervenir o puedan incurrir en dificultades a la comunidad. Entonces, se hace una limpieza generalizada. Y eso es bastante. Y ahora, como les digo, estamos trabajando. Se han hecho trabajos en sectores, se ha visto, para llevar... Que toda la gente lleve todo lo que tiene y lo sacan de inmediato, camiones que están especiales. Un acopio. Claro. Especiales, los especiales de asado y lleven todo. Pero también es queda. Sí, queda igual. Porque fuera de los canales, creo que tenemos una cantidad de vertederos en grande estilo. Ilegales, sí, hay muchos. En cantidad. Uno mismo ve de repente los vehículos como salen y llegan, van aquí a Las Rosas, vehículos de poblaciones que se notan que son más o menos en buena condición, y lanzan a los potreros bolsas con basura. Sí, allá en la línea del tren, arriba también, por ahí por el puente Loncomilla, también hacia adentro. ¿Se están por todos lados? Sí. Entonces, eso, lo que dijo usted, partió diciendo, es cultura. Y como cultura, nosotros estamos fuera de lo que usted está planteando, originando la capa de azúcar, no lo estamos maltratando, lo estamos contaminando, lo estamos haciendo una contaminación tan excesiva, con un desorden que tenemos, que va a traer consecuencias a las nuevas generaciones con este fenómeno cíclico que están cada vez más agresivos, que nosotros estamos originando dificultad en el mundo. ¿Y hay sanciones para ellos? ¿Se han cursado sanciones? Sí, se han cursado, pero es difícil encontrarlos. ¿Por qué? Tiene que ser en el minuto. Entonces, aquí tenemos que hacer un trabajo en conjunto con la comunidad. La comunidad, a veces nos llaman, le dicen, va llegando un camión o una camioneta a votar el descombro. Y ustedes, para allá. Ahora, a otros le hemos dicho, saquen fotos, saquen un par de fotos donde está la patente, saquen una foto y no, oficialmente lo entregan y con eso también podemos tener que hacer una acción. Pero les digo, generalmente nos invitan que vayamos y vamos a la brevedad para encontrarlos. Pero lo hacen en la noche, lo hacen en horario que tratan de que no sean encontrados, pillados. ¿Y cuánto es la sanción por eso, don Fermín? Es que el tribunal ve ese premiso, es una escala que hay. Pero más o menos, ¿a cuánto se arriesgan? Hay sanciones de sobre 70 para arriba. ¿70 mil pesos? Ya, entonces, es súper importante que la gente, si lo hacen, bueno, ustedes trabajan las 24 horas. Sí. El teléfono, don Fermín, para que la gente pueda llamar y denunciar. Nosotros tenemos, y eso fue un esfuerzo, una línea de 800 para que la gente llame en forma gratuita, desde el celular o fijo, el 800-45-13-13. Y habla con el operador de turno para dar la denuncia oficial, pero sí pedimos que no pase igual que todos los teléfonos, tanto bomberos, SAMU y carabineros que le llaman. Y hay personas que nos llaman solamente para hacer una hospitanza. Entonces, decir que hay algo y la realidad no hay. Entonces, es perdida de tiempo. Ahora, ustedes también en su página de Facebook está bien actualizada y va... Al minuto. Al minuto. Entonces, también, si les mandan de repente un mensaje también puede ser, ¿verdad? Claro, claro. Nosotros, ese es un trabajo que empezamos a hacer y hemos tenido muchas visitas, muy buena acogida, y donde nosotros, el operador está recibiendo el informe desde el terreno del funcionario que anda y se le va comunicando a la gente porque lo mejor es la gente, la comunidad esté bien informada. Y se informa exactamente lo que es. Ayer mismo, la cantidad de accidentes que hubo, se mandó fotos, hasta en vivo hubo una imagen para que la gente estuviera informada. Y tranquila. Lo que no podemos dar, sí, la identidad de la persona por razones obvias. No, 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 no se puede. Pero el llamado, entonces, es a la gente a que pueda llamar, a que pueda hacer la denuncia y que también la gente se preocupe de tener si tiene algún canal cerca de su casa. Hay muchas casacas en San Javier que están como a orillita del canal y que fueron las más perjudicadas el año pasado. Que tengan sus canaletas también limpias, ¿verdad? Viene un sistema frontal que entra el jueves en la tarde. ¿Mañana? Y viene, es medio agresivo. Hasta el minuto se ve que es algo agresivo. Ese es largo, estaría hasta el lunes, con una fuerza mayor en las noches de viernes, en las noches del sábado por domingo. Entonces, si nosotros hoy día, mañana, nos preocupamos en hacer limpieza, en ordenar, limpiar, reforzar, nos ayudan no solamente a ellos, sino también a nosotros. Porque podemos ir a otras situaciones que originan. Un sistema frontal trae caída de árbol, que muchas veces el mismo funcionario que anda en el vehículo nuestro tiene que hacer operativo, cortar el árbol. Entonces, estamos en múltiples porque se hace poco el personal en la noche. Entonces, pero la gente... Claro, y pierden tiempo de poder moverse a otros lugares. La gente de repente nos debe ayudar. Hay veces que nos llaman para colocar un saco de arena en la puerta, perfectamente lo pueden hacer ellos. Entonces, yo pido... ¿Más criterio para la noche? Trabajemos en conjunto. Todo este sistema frontal, o todo fenómeno natural o antrópico, debe trabajarse en conjunto para poder enfrentar la naturaleza. La naturaleza es muy agresiva cuando quiere serlo. Y si somos individualistas, la naturaleza nos afecta más fuerte. Es que está afectándonos increíblemente. ¿Vio las imágenes además de cómo nevaba en Iquique? Le dije hace poco rato, vamos a ver... Más agresivo. Agresividad. Vamos a ver cambios que se corren las estaciones. Y eso es porque nosotros no hicimos un trabajo previo. Hoy día todavía es tiempo para las nuevas generaciones. No les dijimos herencia. Grave. Y yo les digo ahora, los espirituanesos, yo les digo ahora, vean lo que va a pasar en el verano. Vean las temperaturas en el verano. Sí. Entonces, el tema es que hoy día el sol le quema. Es un sol, pero pesado, caliente, demasiado fuerte. Y es eso. Nosotros tenemos una capa que la hemos herido mucho, la hemos sancionado mucho, le hemos entregado muchas situaciones que no se debían mal entregadas. No manejamos bien, no cuidamos bien la naturaleza. Hoy día debemos empezar a cuidar. Que no nos ven y votamos. No, el plástico. ¿Qué sacamos, quitarle o prohibirle a una señora que lleve una bolsita de plástico si no lo hacemos las grandes empresas? Tenemos que partir por allá. El gobierno debe, en grandes empresas, prohibirle el plástico. La persona que va al suelo de un escado y le diga, no, ahora llevamos una bolsita. No sirve de mucho. No hace nada. Tenemos que ser todos. Aquí, para la naturaleza, tiene que ser todos. Es igual que con la quema, es igual que con el vertedero, es igual que con lo que se bota a los canales. Es lo mismo. Porque lo que se bota a los canales, a mí me gustaría invitarlo cuando vayan a verlo en comillas, al final de la comillas, vayan a ver el río Maule cuando va, con la creciera. Es infinidad de cantidades de botellas plásticas. Plásticas, sí. Y de cosas que... De refrigeradores. Sí, yo ahí he visto refrigeradores, colchones. Es increíble. Entonces, ahora, nosotros como región, hay nevada sobre los 1.800 metros. Hoy día se espera nevada más baja, pero en nieve blanda. ¿Entiendes? Y puede que después haya nevada, pero también haya lluvia líquida. Y al haber lluvia líquida, esa nieve blanda va a escurrir. Entonces, puede haber un aumento mayor de los caudales, pero tenemos, como les digo, trabajar hoy día, pasado mañana, todos en conjunto, y todavía nos queda una gran cantidad de ramas y árboles que están sin puertos. Tienen que caer las hojas. Entonces, se hace un trabajo dos y tres, y hasta cuatro veces en el día la empresa hace un trabajo para que en la noche quede lo menor, pero si viene un viento fuerte... Sí, sobre todo en el sector de Balmaceda hemos visto a harta gente trabajando ahí. El tema frontal que pasó, creo que hubo un buen comportamiento de la comunidad. Nos ayudaron bastante. Porque se dieron cuenta que algunos resumideros estaban tapados con hojas y ya empezaron a ayudar. Y también ellos se dieron cuenta que en Balmaceda se trabajó todo el día limpiando. Sí. Pero iban limpiando y la cuadra siguiente ya estaba sucia. Entonces, pero el problema es de la naturaleza, el problema de los árboles, la cantidad de árboles que nos ayudan para el verano. Pero en Balmaceda también se veía mucha gente limpiando afuera de las casas. Se notó un cambio. Sí, sí. Entonces, pero lo pedimos también en poblaciones, en las villas. Veamos lo que tenemos afuera. No mantenemos tierra, no mantenemos basura. Saquemosla, guardémosla en una bolsa y después la sacamos cuando corresponde. Entonces, todo eso. No saquemos la basura antes del tiempo porque los perritos van a desparramarla y nadie después viene y la vuelve a una bolsa. Entonces, todo eso se escurre con la caída de la lluvia. Don Fermín, ha sido súper provechoso poder conversar con usted esta mañana de varios temas. Además que usted es conocedor de los temas climatológicos, ¿verdad? Así que es un agrado tenerlo acá con nosotros. Venga cuando quiera, lo vamos a estar invitando también para seguir concientizando a la gente y para seguir entregándole información. Si la gente no tiene la información, es poco lo que puede decidir, es poco lo que puede hacer y si lo va a hacer, quizás que lo haga mal. Entonces, también está la página web para que... Seguridad... ¿Cómo se llama la página? Seguridad municipal. O sea, la página web, la página Facebook. Seguridad municipal. Para quienes no la sigan, háganlo porque también van sabiendo al instante lo que está pasando en San Javier donde está seguridad municipal, le suben fotografías, videos, la información. Así es que es bien provechosa la página. Dos cositas que voy a decir. Sí. Una. Quedan días muy helados todavía. La próxima semana creo que... Cuidado con la leña de pino. Se está trabajando mucha leña de pino. Esa leña es nociva para la salamandra. Si hay recalentamiento, se tapa muy luego porque tiene mucha resina. No es recomendable. Y eso está pasando. Estamos aquí en San Javier, han habido una gran cantidad de incendios estructurales. Sí. Casi todos los días, de dos, tres, hay una gran cantidad. Es porque no se ha hecho limpieza o se está trabajando con leña no adecuada. Por lo tanto, también dentro del próximo día, vean todo lo que son calefactores. Calefactores, revísenlo y háganlo trabajar adecuadamente y no lo sobrecarguen para evitar incendios. Y en la conducción, con la baja temperatura es peligroso andar a velocidad. Tiene que estar entre 40 y 50. Pasamos de esa velocidad, vamos con neblina densa, con baja temperatura, vienen los accidentes. Tiene dos recomendaciones que, por favor, ojalá no hagan caso y evitamos daños, evitamos muerte, evitamos personalizados. Y lo otro, que mucha gente queda con la salamandra, con la bosca prendida durante la noche. Por lo general. Para que esté calentita la casa en la mañana. Para mí es un regalo que me haya invitado. No. Si usted me invita de nuevo. Sí, lo vamos a seguir invitando a Don Fermín. Porque no puedo decirle que no a usted. Eso, muy bien. Mantenga esa actitud. Acuso un parte. No puedo tirar el piropo. Claro. Don Fermín, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias. Nosotros vamos a invitarlos a que veamos un video. Hay un viral que ya ha sido compartido por todas las redes sociales y por todas las plataformas. Y se trata de un bombero. Mire, Don Fermín, esto pasó en Letonia. Es realmente un increíble rescate que tuvo lugar el pasado fin de semana en un edificio de departamento de Letonia donde un hombre amenazaba con lanzarse al vacío. Y ahí está el bombero que lo toma, pero así de una manera... fue un rescate providencial porque fue casi suerte. Todavía no se sabe cuál es el nombre de este bombero. De hecho, las autoridades de Letonia están buscando cuál es el nombre para poder darle un reconocimiento a este bombero que... Imagínense, Don Fermín, con la fuerza que viene cayendo, la fuerza más el peso, sobrepasa la fuerza y el peso del bombero. Entonces, y tomarlo en el aire es realmente una... Es una gracia. La fuerza que lo tomó y la exactitud porque fue exacto. Sí. Porque además al bombero pudo haberlo empujado hacia abajo. Igual ahí alguien lo tomó de la pierna, pero la fuerza con la que cae... Imagínense cuando cae un niño y han tomado un niño en el aire, la persona se desestabiliza y se cae. Es increíble. Ok, estamos ya a las 11 de la mañana con 10 minutos. Queremos recordarles que nos pueden llamar al 732-561630 para que puedan participar por este juego de sábanas de polar de dos plazas y se lo puedan ganar a final del programa. Y también en nuestro Facebook, Canal 30 Oficial, puede darnos su opinión con respecto a la pregunta del día. Nosotros nos vamos a separar un instante chiquitito y ya estamos de vuelta con más positivo el matinal del 30.